Música 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 This is the legacy of the Olympics in Rio. We are starting for the first time to do a program like this. Long after the Olympics are gone in Rio, so these girls will grow up to be young women, and they will continue to live the experience that they started today. But also we are going to take the program Beyond Rio, and they will grow up to the Olympics in Rio. Música 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 pueden ser rápidos, pero nunca serán olvidados. Porque tú vivió aquello, tú pasó por aquello. Fue tú, no fue una historia contada. Fue lo que sentí, fue un momento tu. Entonces, creo que nunca será olvidado. El esporte para mí es una puerta abierta, que por más que yo tente, bata en ella, y yo sé que ella puede abrir para mí. Entendió? Yo nunca puedo sonar que ella vaya a cerrar. Yo tengo que sonar, siempre que sonhar alto. Yo quiero mucho realizar. Mi sueño es ser una gran atleta y voy a ser para que esto suceda.